Durante los últimos 25 años, el Canal en Manos Panameñas ha desarrollado un modelo responsable de manejo, mantenimiento y gestión humana de la cuenca bajo su responsabilidad. Un aspecto crucial de dicha gestión es el desarrollo humano que se ha experimentado en las comunidades de la cuenca. Este modelo permite gestionar un territorio, integrando los diversos factores presentes en dicha cuenca, con el respaldo de productores y organizaciones comunitarias. Bajo este modelo, se han llevado a cabo programas de gestión socioambiental, como el fortalecimiento de actores locales, con la creación de seis consejos consultivos, 27 comités locales y una red de jóvenes de la cuenca. Estos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento comunitario, que han beneficiado a más de 3.000 personas de 154 comunidades. Además, entre 2006 y 2024, se cumplió con un programa de catastro y titulación con más de 23.000 títulos inscritos, beneficiando a más de 115.000 personas en la cuenca tradicional y la región occidental. Para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, se desarrollan programas de educación ambiental, que a la fecha han abarcado a unos 12.000 docentes y más de 100.000 estudiantes. Por otro lado, se implementa la restauración ambiental y se promueven actividades agropecuarias sostenibles a través de programas de incentivos económicos ambientales. Estas acciones consisten en reforestación, agroforestería con cosechas frutales y de café, enriquecimiento silvopastoril y agricultura familiar, entre otras. Mediante el modelo de incentivos económicos, se han beneficiado a más de 16.000 personas de 148 comunidades y la siembra de 6.2 millones de plantones como medida de reforestación en más de 17.000 hectáreas. Dentro de los incentivos por la vigilancia y protección de bosques, se ha conseguido la protección de 6.150 hectáreas de bosques, beneficiando directamente a 478 familias. Entre los años 2018 y 2024, se desarrollaron estrategias para gestionar de forma sostenible el crecimiento de las áreas pobladas con la mejora de acueductos y el saneamiento y gestión de residuos sólidos en beneficio de 15.555 personas. Con el canal de Panamá estamos hablando desde el 2019 para acá. Por medio tengo pasto, tengo botón de oro, tengo pasto de corte, que lo corto dos veces al año, pero yo cuido mi agua. Tengo mi bosque, dos ojos de agua que nunca se secan. De ese cuenta que este año yo estoy cosechando, vamos a poner que 200 latas de café. El otro año cosechó el doble y el otro año, porque la finca está empezando a frutear. Pero por medio de la ACP, le doy gracias a Dios que nunca yo pensaba eso, sí tenía ensueño. El modelo de gestión integral de la cuenca hidrográfica brinda beneficios palpables a las comunidades locales, apoyándolas en actividades económicas sostenibles que contribuyan a la protección de los bosques y los ríos.